de la ciudad de México. Del 21 al 23 de noviembre, el Cauca le hablará a Colombia desde el macizo colombiano, presentando su propuesta al Gobierno Nacional para cuidar y preservar la máxima producción de agua del país, esto teniendo en cuenta que es en el macizo donde nace el 70% del agua dulce del territorio colombiano. Somos un Cauca cuidador de agua, construyendo un territorio de paz. Compre del Cauca en el macizo del 21 al 23 de noviembre. Te esperamos. Este departamento tiene muchas potencialidades y a través de Cauca Territorio de Paz, ustedes han logrado descubrir y conocer parte de la riqueza y diversidad de esta región. Hoy les traemos historias y paisajes que hacen que este Cauca sea encantador por naturaleza. Bienvenidos. Mi territorio de paz, mi pueblo es, mi casa es, mi territorio de paz. Cauca, mi territorio, paisano, tu territorio, amigo, mi territorio, mi hermano, tu territorio, familia. Hoy descubriremos con ustedes cómo un municipio como Toribío, el cual fue escenario de violencia, desde un tiempo para acá encontró las posibilidades y condiciones para explorar el turismo. Historia, naturaleza y economía rural son parte de sus riquezas. ¿Quieren conocerlo? ¡Vamos a verlo! Desde aquí, desde la zona rural del resguardo indígena de Tacueyo, que está ubicado en el municipio de Toribío, oriente del departamento del Cauca, iniciamos este recorrido del día de hoy, donde nos vamos a encontrar un poco más con la diversidad étnica, cultural y sobre todo de paisajes que tiene este departamento del Cauca. Aquí el municipio de Toribío, otrora afectado por el conflicto armado interno, ahora está buscando nuevas posibilidades y están encontrando nuevas posibilidades para mostrarle al mundo también las cosas bellas que hay en Toribío, Cauca. Para que nos cuente eso, vamos a encontrarnos en ese momento con Marco Tulio, un señor habitante de esta zona, que nos contará un poco más qué es lo que están haciendo los habitantes de esta zona del departamento del Cauca. Muy buenas, don Marco Tulio. ¿Cómo le va? ¿Cómo va, don Marco Tulio? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos. Está bien. Cuéntenos un poco, ¿dónde estamos aquí? Bueno, aquí estamos en la vereda Santo Domingo, resguardo de Tacueyo, municipio de Toribío. Municipio de Toribío. Como les comentaba, él es don Marco Tulio, una de las personas que está trabajando el tema de turismo acá en Toribío. Ah, sí, correcto. En este momento, a partir del proceso de paz, se ha visto que tenemos un potencial grandísimo en lo que tiene que ver con el tema paisajístico, cultural, a nivel de todo el trabajo agropecuario que está haciendo nuestras comunidades acá. Sí, sí. De verdad que tenemos un potencial grande, el cual pues hemos visto que hay que organizarse para la cuestión del turismo vivencial que estamos pensando acá en nuestras comunidades, que hay una oportunidad bastante grande para desarrollar este proyecto que es grandísimo. Es bueno, Marco Tulio, contarle a la gente que en este momento nos está viendo, porque es que antes, cuando se hablaba de Toribío, se hablaba del tema de conflicto. Esto ha cambiado ahora último, ¿cierto? Sí, correcto. A través del proceso de paz que se inició, ya hemos, quisiera decirle más o menos unos cuatro años que estamos en, como dicen, en tranquilidad. Ya la gente hoy, podemos gozar del trabajo en los campos. Los niños pueden salir a recorrer los campos también con tranquilidad. Uno puede, la gente, las familias pueden ya dirigirse tranquilamente por los caminos sin ningún problema. La verdad es que hoy tenemos una tranquilidad excelente, el cual pues no quisiéramos volver otra vez a vivir esta problemática de guerra que fue durante 50 años. Pues bueno, como lo están escuchando, pues don Marco Tulio es una de las personas que sabe o que está trabajando de manera permanente con el tema de turismo y buscando qué más se puede ofrecer desde acá, desde el municipio de Toribío. Pero bueno, ahorita estamos con el tema piscícola. Aquí están produciendo trucha y están exportando, ¿no? Aquí en nuestra comunidad hay grupos organizados que están, pues no exportando, pero sí la están vendiendo a nivel aquí local de nuestro país. Ah, qué bien. En nuestro país llegan Tuchitá para Cali, para Pereira, para Neiva, bueno, para todas estas ciudades, desde aquí a estos sitios. ¿Sí o qué? Bueno, entonces la invitación es que se queden con nosotros porque vamos a seguir este recorrido con don Marco Tulio, conociendo un poco más sobre esas potencialidades turísticas que tiene el municipio de Toribío. Cauca, Territorio de Paz Bueno, estamos con don Frankie Mendoza, que él es el dueño o propietario más bien de esta piscícola a la cual vinimos a visitar, que se llama Manantiali, que está en la zona rural del resguardo indígena, Tacueyo. Don Frankie, muchísimas gracias de antemano por recibirnos acá. Cuéntenos un poco sobre esa actividad que usted desarrolla, sobre la actividad piscícola, ¿por qué es tan importante en esa región? No, pues primero que todo agradecerle por la visita y bienvenido a todo el canal. Bueno, la producción de nosotros está basada en pura trucha, trucha arcoiris, para tratar de generar empleo para la misma gente y cambiarle la expectativa al territorio, que no es solamente un territorio de conflicto ni nada de eso, ya ir cambiándole la expectativa. ¿Conflicto que va atrás? Armados, sí, ya prácticamente comentando con el tema de turismo, ya estamos recibiendo gentecita de Santander, de Cali, Florida, de Miranda. No es mucha, pero siempre nos llega acá 15 días cada mes, nos llega una chiva, donde vienen todos los turistas y estamos tratando de que ellos no jalen más turistas. ¿A usted qué le ha parecido todo ese proceso que ahorita nos estaba contando un poco que ha vivido acá esta región y este municipio de Toribío? De cambiar de esa perspectiva de que era una zona muy conflictiva, mucho conflicto, ahorita tener varias posibilidades y estar mirando qué es lo que tiene el municipio para mostrar. Por el medio de turismo, pues, cambiarle, como se dice el dicho, cambiarle la cara al municipio, porque es que nosotros tenemos muchos sitios donde la gente pueda acampar, tenemos la Palma de Cera. Paisajes de Palma de Cera, ¿no? Sí, los paisajes de Palma de Cera, tenemos las minas de mármol, las fincas comunitarias, o sea, hay mucho potencial donde la gente anteriormente por el conflicto pensarían que no podían venir con confianza, pero ahorita con la guardia y todo se está manejando ya el tema de que la gente que suba se vaya otra vez para su casa normalmente. Bueno, ellas son comunidades indígenas en Nasa que eviten este resguardo indígena de Tacueyo y que se están organizando, pues, para ofrecer todas estas posibilidades, como las que están conociendo y las que están escuchando, posibilidades de que ustedes conozcan cómo se produce la trucha, las posibilidades de que ustedes vengan y miren estos paisajes. No exagero si les digo que esto es un paraíso. Bueno, muchísimas gracias por habernos comentado las bellezas de acá, de su municipio, y por último, ese mensaje que usted le quiera dar a los televidentes. Pues, no, pues, que nos visiten, que esto es, sinceramente, no se arrepienten de venir para acá. Entonces, prácticamente, como todo el mundo dice, es una maravilla que todos nos la podemos tener. Gracias a Dios nosotros la tenemos acá en el municipio de Toriguio, pues, acá todo el mundo era bienvenido, acá los esperamos con las manos y los brazos abiertos. Cauca, territorio de paz. Terminamos este recorrido conociendo un poco el desarrollo piscícola que están trabajando varias personas de acá, del resguardo indígena de Tacueyo, y nos vamos hasta Santo Domingo para seguir conociendo un poco más lo que tiene este municipio como es Toriguio. Estos territorios, pues, son territorios que de alguna otra forma, pues, han sido, como les comentaba, golpeados por el conflicto, pero que también tienen historias bien interesantes de paz y que son historias que se van a conocer al mundo. Por ejemplo, don Marco Tulio, ¿dónde estamos? Estamos en Santo Domingo, un territorio donde también se llevó a cabo el proceso con la que fue la guerrilla del M-19. ¿Cómo fue ese asunto? ¿Por qué es tan histórico este punto de vista? Proceso de paz en el año 1990 que concluyó con la entrega de armas del M-19. Un proceso que se hizo con el gobierno durante un tiempo, un periodo, duró las conversatorias, más o menos, por ahí unos cuatro años, tres años, hasta llegar al proceso de paz en el año 1990, entrega de armas y todo lo que fue ya la reinserción a la vía civil. Pero lo interesante es que uno ve casitas como las que uno está viendo en ese momento, como las que tenemos allá atrás, y esas las construyeron las personas que estuvieron acá, ¿no?, desde el M-19. Sí, estas casitas que usted puede observar aquí en el pueblito de Santo Domingo son construidas por ellos, donde se quedaban los guerrilleros, ya familias organizadas de los guerrilleros que tenían sus señores, entonces ahí convivían porque eso fue un tiempo que estuvieron. Para allá es donde iba. Cuéntenos un poco, de manera un poco concreta, don Marco Tulio, porque ese es otro de los atractivos que tiene, digamos, venir a Toribío, conocer la cultura nasa. Bueno, la cultura nasa es una cultura que, pues, tenemos unas formas de pensar culturalmente, tenemos unas formas de pensar a nivel espiritual, nosotros acá, teniendo en cuenta que nuestra lengua propia no se pierda, porque esta es nuestra identidad cultural, la que nos... ¿Nasayuve? Nos identifica como nazas o como indígenas. Es como poder seguir, o sea, conservar esto que nos identifica. Seguiremos este recorrido aquí en el municipio de Toribío. Ya vimos todo el proceso y todo lo que hacen las comunidades que viven en la zona rural del resguardo indígena de Tacueyo con el tema de la trucha. Pero Trucha, Juantama, es el lugar donde llegan todos esos procesos que están haciendo las familias indígenas de esta zona del departamento del Cauca. Estamos con Henry, él trabaja acá con Trucha Juantama y nos va a contar un poco qué es lo que está sucediendo allá, porque es que toda la producción también es tecnificada. Cuéntenos qué es lo que sucede ahí. En este momento estamos haciendo el procesamiento de la trucha, estamos haciendo el empaque deshuesado y posteriormente el empaque al vacío. La trucha se requiere congelada porque los clientes la piden congelada. Sale trucha para Medellín, para Bogotá, para Pereira, para el eje cajetero. ¿Cómo saquen la trucha aquí? Es decir, trucha empacada al vacío, ¿qué es lo que hacen con la trucha cuando ya la limpian? En este momento lo que está haciendo es deshuesándola para empacarla al vacío. Se empaca en cajas, se pone a congelar y se manda a los clientes. Vamos a conocer, porque el proceso es acá, ¿no? Mira, acá es el proceso del empaque al vacío y entonces envían ya las truchas empacadas al vacío. Estamos trabajando en línea, entonces la trucha ya entra a congelamiento. Posteriormente el embalaje y la entrega a los clientes. Esa es entonces una de las líneas económicas que sin duda alguna desde la parte agropecuaria tiene la gente acá en el municipio de Toribío y más exactamente en esa parte del resguardo indígena de Tacueyó en donde, como les hemos venido contando, pues es un ejercicio con el cual ellos están saliendo adelante. Como lo ven, la esperanza y las ganas de mostrar que Toribío es una región constructora de iniciativas de paz y de mucho potencial turístico por sus paisajes poco explorados son parte de los cambios que permiten que así se viva hoy en día en esa parte del oriente caucano. Hacemos una pausa y ya continuamos con más Cauca, Territorio de Paz. Si de una buena salud deseas disfrutar, actividad física debes practicar. 150 minutos a la semana, como mínimo debes acumular. Y el consumo de alcohol y cigarrillo evitar. Cinco porciones de frutas y verduras disfrutar. Recuerda, si de buena vida quieres gozar, estos consejos debes siempre aplicar. Gobernación del Cauca. Secretaría de Salud Departamental. Cauca, Territorio de Paz. Se adelantó la Navidad con Lotería del Cauca. El jueves primero de noviembre, súper millonario, con un premio mayor de 6.333 millones de pesos y 82 premios secos. Compre, juegue y gane con Lotería del Cauca. El primero de noviembre a las 10.30 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado, Súper Salud. Del 21 al 23 de noviembre, el Cauca le hablará a Colombia desde el macizo colombiano, presentando su propuesta al Gobierno Nacional para cuidar y preservar la máxima producción de agua del país. Esto teniendo en cuenta que es en el macizo donde nace el 70% del agua dulce del territorio colombiano. Somos un Cauca cuidador de agua, construyendo un territorio de paz. Cumbre del Cauca en el macizo del 21 al 23 de noviembre. ¡Te esperamos! En nuestra bella Colombia, estamos hechos de trabajo, de sueños y de esperanza. La dulce miel de la caña nos da energía y mucho sabor. Por eso somos alegres, somos paz y somos tradición. Estamos hechos de panela. Panela y sabor, panela y sabor. Estamos hechos de panela. Campaña de Fe de Panela y fondo de fomento panelero. Creemos en el Cauca. Por eso promovemos su crecimiento económico con sentido social y fortalecemos su competitividad, generando alianzas entre distintos actores de la región y creando iniciativas en desarrollo turístico, minería sustentable, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo regional y social. Nuestra apuesta es por un departamento con mayor y mejor producción, más innovador, más competitivo, con mayor inversión y con mayor prosperidad para sus habitantes. Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Cauca, territorio de paz. Diviértete sanamente sin alcohol. Te lo recomienda Gobernación del Cauca, Secretaría de Salud Departamental. Cauca, territorio de paz. Los sueños de los caucanos son nuestro compromiso. Llevar obras de agua y saneamiento básico que beneficien a la comunidad nos inspira. Trabajamos para que la prosperidad llegue a todos los rincones del Cauca. Somos Enca Servicios, S.A.E.S.P., Empresa Caucana de Servicios Públicos. Es un espacio 100% leve de humo de cigarrillo. Nuestro ambiente lo agradecerá. Te lo recomienda Gobernación del Cauca, Secretaría de Salud Departamental. Desde Toribío llegamos a correr la media maratón del Cauca, la carrera de los propósitos. Varias personas de acá del departamento van a correr en el día de hoy. Van a tener varios propósitos para hacer esta actividad física. Así que los vamos a invitar a ir a conocer qué es lo que se va a hacer en el día de hoy, cómo se va a disfrutar y cómo los caucanos también le apuestan al deporte como un estilo de vida saludable. Las personas aquí ya están listas. Estamos en medio del proceso de calentamiento. Acaba de terminar el proceso de calentamiento y lo que vamos a hacer ahorita es conocer cuáles son los propósitos de algunos de los participantes. Así que acompáñenme. Bueno, muy buenas. Buenos días. Esta es la carrera de los propósitos. Mucho gusto, Reinaldo Ollos Molina. ¿Cuál es tu nombre? Orlando Vergara. ¿Cuál es tu propósito para correr en el día de hoy? Efectivamente, ser deporte. Comentar un poco más el deporte. ¿Tú eres de acá, de la silla de Popayán? Sí, habito aquí en Popayán. ¿Ya habías participado de la media maratón? Es la primera vez que participo. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer ahorita? ¿5K, 10K, 21K? En el momento voy a hacer 5K y motivado, darle con todo. Hay que vencer el sedentarismo. Sí, 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 efectivamente, ser deporte y deporte y salud. Bueno, perfecto. Ese es uno de los propósitos del día de hoy. Gracias. Mucho gusto, Reinaldo Ollos Molina. ¿Cómo va? Santos. Los veo que les gusta correr bastante. Suficiente. ¿Cuál es su nombre? Santos Cruz Muñoz. Don Santos Cruz Muñoz, ¿cuál es su propósito en el día de hoy? No, pues la felicidad, el relax para estar muy bien y estar integrado con todo este grupo de atletas que hay aquí en el Cauca y en Popayán. Bueno, yo lo veo que a usted como que le gusta el deporte desde hace rato. Uh, bastante. ¿Sí? Hace unos 40 años ya, porque mire las canas. Bueno, 40 años haciendo deporte. ¿Por qué es tan importante? Contémosle a los elementos, ¿por qué es tan importante hacer deporte? Porque es importante la salud, la alegría, la integración, la amistad. Uno es mucho más feliz haciendo deporte que quedándose quieto. Eso es muy cierto. Entonces, ahí lo importante es que busca un poco más de vida. Y él está, como dice, la amistad, él está con sus amigos. ¿Usted, cuál es su nombre? Luis Alirio Bastías Bolaños. Bueno, don Luis Alirio, lo mismo, la misma pregunta, ¿cuál es su propósito del día de hoy? Hoy es hacer deporte por la salud y gracias a Dios que estoy cumpliendo 65 años en el día de hoy y que han sido todos los días de deporte y gracias a Dios por el deporte estamos bien de salud, familia, amigos y todo en comunidad. 65 años y yo le apuesto que usted está mejor físicamente que yo. Un feliz cumpleaños, hombre. Gracias, gracias. Muy formal para todos. Y ojalá que todos lleguemos a la meta y que estamos muy felices hoy. ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! Ya la gente se está preparando para salir de la carrera del día de hoy. Vamos a preguntar los últimos propósitos de las personas del día de hoy. Por ejemplo, por acá, yo me meto por aquí. Muy buenas, muy buenos días. ¿Cómo van? Bien, bien, gracias. Mucho gusto, Reynaldo Hoyos. ¿Cuál es tu propósito para correr en el día de hoy? Hacer deporte. Es lo más importante. Ajá. Intentar ganar. Eso es lo importante. Vamos, hay muchos atletas buenos, buenos. Pero vamos a dar lo mejor de nosotros. Bueno, ¿cuántos kilómetros vas a correr? 10. ¿10K? 10K. Una de las personas que se arriesga a los 10K. Bueno, ¿y cuál es la meta que se espera de cumplir? ¿Los 10 kilómetros en cuánto tiempo? A ver, vamos a mejorar eso. Vamos a correrlo en unos 50 minutos. Bueno, listo. Que le vaya muy bien. Éxitos. Gracias. Gracias. Cauca, territorio de paz. Estamos muy contentos. De verdad que el entusiasmo que muestran todos los competidores son distintas organizaciones, empresas, las personas que individualmente llegan, la niñez, la tercera edad, población discapacitada, los grandes atletas, las delegaciones internacionales. Esto nos permite hoy decirle a Colombia que el departamento del Cauca se pone de pie. Es un departamento resiliente. Tenemos problemas, tenemos dificultades, pero ante todo, tenemos gente buena con el mejor propósito de que este Cauca sea un territorio de paz. El propósito mío fue hacer un buen registro e incentivar a la gente para que día a día haga deporte. Un agradecimiento a todo el empleado, a la gobernación por este fomentar el deporte y corrí con mi hijo y con mi mascota, todo. Gracias. Siempre es bueno motivarse haciendo deporte. Nos alientemos, que corramos y que si nos caemos, que nos volvemos a parar y sigamos. Pues estuvo muy chévere y a la vez competitiva con mis dos compañeras. Estuvo bien reñido, bien chévere. Excelente que estos son los eventos que se deben hacer. El ejercicio es muy bueno para que aquí estoy y tengo todos mis sentimientos completos. Un espacio donde la gente puede salir a correr con sus niños, con sus mascotas, generando dos aspectos fundamentales que somos. La actividad física recreativa para toda la familia y la parte competitiva. Y es por ello que esta media maratón se vuelve un importante ícono de unidad. De que el Cauca es un departamento bellísimo, con unas potencialidades hermosas que invitamos a todos los colombianos a que nos visiten. Y que por supuesto, la media maratón se institucionalizó. Que podamos nosotros año a año, independientemente de quien sea el gobernador, independientemente de quienes están a las cabezas de las distintas organizaciones, que podamos hacer de esto la mejor fiesta deportiva para mostrar nuestro territorio, nuestra gente y nuestro entusiasmo. Bueno, cinco kilómetros, bastante fuerte para alguien que, como les decía, hace rato que no hacía ejercicio, pero lo importante es meterse en la cabeza que hay que hacer deporte para tener un estilo de vida saludable. Muchas personas, casi unas 2.000, 3.000 personas están corriendo en el día de hoy, así que vale la pena participar de estos eventos que realiza la gobernación del Cauca. ¡Cauca, territorio de paz! Cauca, territorio de paz. Seguiremos recorriendo este Cauca, un departamento que se prepara para la cumbre del macizo del 21 al 23 de noviembre, donde se mostrará toda esta belleza y biodiversidad que es importante para Colombia y debe ser un foco de inversión. Nos vemos dentro de ocho días con más paisajes hermosos de este Cauca encantador por naturaleza. Que tengan todos una feliz tarde. ¡Cau! Del 21 al 23 de noviembre, el Cauca le hablará a Colombia desde el macizo colombiano, presentando su propuesta al Gobierno Nacional para cuidar y preservar la máxima producción de agua del país, esto teniendo en cuenta que es en el macizo donde nace el 70% del agua dulce del territorio colombiano. Somos un Cauca cuidador de agua, construyendo un territorio de paz. Cumbre del Cauca en el macizo del 21 al 23 de noviembre. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!